¿Qué es el tema de la violencia? ¿Qué es el tema de la violencia? Y eso es parte de un cambio que se debe hacer. No porque somos políticos dejamos de ser humanos, no porque somos políticas dejamos de ser madres, esposas, amantes, amigas. Y por lo tanto necesitamos tener una vida privada nuestra. Creo que a través de leyes de comunicación se debe legislar a fin de que las malas prácticas que permiten el abuso y la violencia política a las mujeres, debe legislarse para evitar ese acoso mediático de los medios de comunicación. No se pueden generar políticas, no se pueden generar leyes sin que los asambleístas, los diputados, los parlamentarios nos dejemos de relacionar con la gente. Debemos ser parlamentarios de territorio, no de escritorio, para que las políticas y las decisiones que se tomen sean escuchando a la ciudadanía y no simplemente lo que nosotros consideramos o creemos que se debe cambiar.